Señores, soy caquetío, mi orgullo es ser de Falcón La tierra de la Urupagua, de la tuna y del cardón Sierra de José Leonardo, patria chica del canto Yo soy el polo coreano y de la vela al tambor Soy el trino del chuchuver, yo soy esa bendición Que en los labios de la abuela se convierte en redención Soy la estirpe de Manaure y del mariscal Falcón Yo soy el alma coreana de Miranda el tricolor Soy agüita del Galicia, del occidente el calor Del inmenso mar Caribe, la bruma y el pescador Soy la esperanza y los sueños del humilde agricultor Y lo grito con orgullo, señores, soy de Falcón Señores, soy caquetío, yo soy ese ventarrón Que estremece los jabales en el suelo encantador De mi península bella, donde el amor se le dio El hombre de mamapancha y se convirtió en canción Yo soy ese pueblo agreste por donde una vez pasó Y el caudal del Orinoco, puro maco ensoñador Yo soy la estirpe guerrera que en pueblo nuevo vibró Cuando Josefa Cameco derrotó el yugo español Soy medano, soy lefaria, que soy cabra y papelón Soy el buche y el mechurrio, soy conserva y chupa flor Soy el baile de las duras, yo soy como aquel cantor Que le canto a Venezuela en arte siendo al folclor Soy caquetío, soy de Falcón, soy hermano de Rafuche y de Guillermo de León Soy Tinaja, soy Cacimba, judares, leña y fogón Soy el pueblo en pie de lucha, despertando al nuevo sol Soy caquetío, soy de Falcón, soy hermano de Rafuche y de Guillermo de León Soy Tinaja, soy Cacimba, judares, leña y fogón Soy el pueblo en pie de lucha Despertando al nuevo sol Soy la captain del siglo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gracias por ver el video.